El asesino por algo se apoda así, vamos a bailar una de las rolas que nos mandan desde el gabacho Iván Cantor para la banda que está bailando y que nos piden ya cumbias con un poco de chiquicha un poquito nada más de chiripiorca para bailar y gozar, escúchala, se llama la sonaca ¡Y el tambor! Que sabe la rueda, que sabe la rueda porque llegó la sonaca y el tambor ¡En Nueva York! ¡Dice! ¡Sabroso! ¡Así! ¡Dice! ¡Se abrió la rueda! ¡Se abrió la rueda! ¡Baila el aire, güey! ¡Fuerza seca! ¡Dice! ¡Sal! ¡Hijos de la noche de Cocotita en el Guasón! ¡Ya nos acompañan como mozos de corazón! ¡Dice! ¡Sabroso! ¡Mira que chula rola! ¡Mira que chula rola! ¡Sa, sa, 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 sa! ¡Así! ¡Al ritmo de la música! ¡Ya llegaron los... ¡A timbo! ¡Dice y ratonero! ¡A 73 el giro, Julio! ¡Echucho! ¡Dichel! ¡Contigo! ¡Escúchelo! ¡Dice! ¡Sonaca y el tambor! ¡Así! ¡Sabroso! ¡Llegaron peluchos locos contigo! ¡Para una mala que sin rifa! ¡Vagamundos 13 fuerzas seca! ¡Llegaron niños forever, jaibos locos! ¡Cesco! ¡Meme y el pepe duco! ¡Juan el cuero Richard Boy! ¡Chop! ¡Fonta! ¡Jop! ¡Jop! ¡El famoso güey el contigo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Así! 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 ¡Qué, qué, 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 qué sabor! ¡Qué sabor! ¡Pero qué sabor! ¡Dice! ¡Mira cómo la baila la maloya del río! ¡Cómo la baila hoy! ¡Dice! ¡Toda la maloya de Juárez! ¡Es un noche para Paola de Zamora Alfredo! ¡El rey de todos los bachos locos! ¡Toluca! ¡Vámonos! ¡Para la mala RPP Gachito Forever! ¡Y Zamora Alexa! ¡Que son! ¡Puro famosa la verga compa! ¡Ahí! ¡Fícer Toluca! ¡Bueno no mi Fícer! ¡Aparte de guapo y chulo virgen! ¡Qué más que! ¡Ay, qué esconde! ¡Borracho! ¡Qué más que! ¡Ay, qué esconde! ¡Popito ya se ve! ¡El sonido famoso! ¡Qué pasó! ¡Somos locos! ¡Uu! ¡Ya! ¡Sal, sal, 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 sal! ¡Lúce tal Chuchito! ¡Y el sonido! ¡Astuto! ¡Misto! ¡Así! ¡Ya llegaron Bajos 13! ¡Todos a Tecruz de Izapan y Lolo! ¡Chiqui, roda, chiqui, chalelo! ¡Michael, viki! ¡El Kikipití! ¡Contito! ¡Como dice! ¡Saboroso! ¡Sabroso! ¡Para los desconocidos! El Castor y Luis Contino famoso Para el publicidad de barrio Selebre caso 16 Borrachitos porrever Vardimaniatos Pequete porrever Para el Panto Fantasfero Carranitos 13 Famoso Montino Como dice Sabroso, sabroso Para el yuki más veloz de Toluca Llega el famoso papelín Chaparritos Mollicébreco famoso Escúchala El más poderoso Así Que llore el acordeón Que llore el acordeón Con cumbia Ya llegaron peluches locos Famoso contigo Hasta Atlanta, Georgia para Antonio Llegaron niños forever en Santa Cruz Salsa Siempre contigo famoso Escúchala Ya se va la zonaca y el tambor Ahí La historia que muchos quieren igualar Desde 2014 Contigo famoso hasta el final La raza Sensación Coca Asesino y Primo Salinas Y toda la banda que hoy Vamos a empezar Llegaron hijos a